Buenas noches, señor Johnson. Bienvenido. ¿Qué tal estuvo esa canasta? ¿Estuvo bien? Sí, entró, entró. ¿Teníos nervios? Porque claro, hacer la primera supongo que siempre es difícil. Bueno, la verdad es que sí estaba nervioso. Porque, la verdad es que es la primera vez que vengo a España. Había muchos de mis fans y yo no quería ser la persona que falló la primera cesta en aquel edificio o en España. ¿Qué le pareció el Palau San Jordi, el lugar donde va a jugarse baloncesto en los Juegos Olímpicos? Es precioso. Es realmente magnífico. Todos los asientos son perfectos. Pienso que a España puede estar orgullosa de lo que se ha construido aquí. Usted estos días que está en España, ha asistido a algunos entrenamientos de algunos equipos españoles de baloncesto. Bueno, ¿qué le ha parecido el nivel del baloncesto español? El nivel es muy bueno. Y además cada vez mejora. Hay un par de jugadores americanos, Oti Norris, hay un nuevo jugador, Oro Presley. Y pienso que con estas personas, yo creo que los jugadores de aquí serán aún mejores. Yo confío en que en el futuro y en los Olímpicos, pues las cosas vayan francamente bien. ¿Ha conocido, conoce usted el nombre de algún jugador español? Epi. Epi. Super good. Tira muy bien. Bueno, vamos a ver, supongo que una de sus grandes ilusiones, después de haberlo conseguido casi todo en el baloncesto americano, es, ya que existe la oportunidad, estar en los próximos Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos del 92 en Barcelona, ¿no? Sí, definitivamente. Seguro estaré ahí, vivo o muerto. Pero supongo que estando usted ahí y todos sus compañeros de la selección americana, todas las estrellas de la NBA, vamos, ustedes se lo van a llevar de calle, el oro. Bueno, pienso que tenemos los mejores jugadores del mundo, eso sí, pero hay que demostrarlo en el 92. Yugoslavia ha ganado los últimos juegos, los dos últimos, para ser exactos, y los rusos y Yugoslavia son dos equipos muy buenos, desde luego no será fácil de hacerles. Supongo que ustedes de una selección con la suya, frente al resto del mundo, deben salir con una moral absoluta de victoria. Esto es seguro, segurísimo. ¿Qué más va a hacer usted estos días en España o qué más ha hecho estos días, aparte de la canasta, de estar aquí hablando con nosotros? Bueno, a través de Campofrío y a través de Pedro Belvé, he hecho pues una gira por toda España, he conocido gente muy joven, e incluso queremos establecer algunos campamentos para chicos, y a través de la patronización de Campofrío, pues hacer un poco de campaña a favor del básquet en España. También he jugado con un equipo de chicos disminuidos, que son panaseroolímpicos, y me lo he pasado muy bien esta mañana con ellos, precisamente. ¿Espera usted la emoción con que los chavales españoles se acercan y le dan la mano, o se acercan y le tocan? Bueno, estaban entusiasmados, pero yo también. Me han seguido por todas partes. Ha sido una experiencia fantástica conocerles y ver el entusiasmo que tienen por la NBA y por mí. A usted se le ha definido como jugador total, mejor jugador de baloncesto de la historia, tiene usted casi todos los récords de la NBA, mejor deportista de los 80, usted da dinero a una fundación para los niños negros marginados, usted lucha contra la droga, organiza un partido de estrellas de NBA para una institución benéfica. Señor Johnson, ¿tiene usted algún defecto? Bueno, todos tenemos defectos, en un sitio u otro. Cuénteme uno. No estoy casado. Ah, ¿y eso es un defecto? ¿Esto es un defecto? Sí. Oiga, ¿debería usted casar? No es que sea malo. Pero vamos a ver, lleva todos sus compañeros, las grandes estrellas de la NBA de estos momentos, ya se han casado. Incluso Jordan y Larry Bird se casaron recientemente. Usted tiene una novia desde la época de la universidad. Por favor. No sé, no me acaba de convencer, no puedo hacerlo. Quizá, no sé, cuando acabe mi carrera, dentro de unos años. Me gusta ser soltero. Me gusta ser soltero. Bueno, me han contado que usted y Rob Blow, que estuvo la semana pasada sentado aquí, los sábados por la noche hacen estragos con las chicas, ¿eh? Sí. Bueno, claro, estar en Hollywood comprenderá que la tentación es enorme. Pero todas las estrellas son mis amigos y me tientan constantemente. O sea, usted es inocente.